que tal amigos del canal tips y trucos de juegos y neo geek en esta ocasión para ambos canales verdad aquí estamos para ver dos cositas digamos que es un vídeo dos en uno muchas gracias primero a los que se han estado suscribiendo y pues por supuesto los invito a que lo sigan haciendo porque vamos por los 30 mil suscriptores y esto que significa que va a haber sorteo mis chavos va a haber sorteo así que muy atentos porque pronto diré las dinámicas para que ustedes puedan ganar por ahí unos pequeños regalos digamos que unos detallitos pero ojalá que les gusten y si ustedes tienen sugerencias para regalos que no sean tarjetas de crédito ni carros ni nada por el estilo pues excelente déjenlos por aquí en los comentarios también me estoy viendo esto me estoy fijando quienes dejan más comentarios y quienes dejan más likes por supuesto que sí por ahí habrá algo especial para aquellos que estén dejando likes y comentarios por supuesto bueno entonces vámonos ahora sí a lo que es el vídeo son dos cosas en el vídeo la primera una sorpresita de los amigos de megacable verdad los amigos de megacable que se están poniendo la del puebla con una tarjeta sim de 10 gigas fíjense ustedes una tarjeta sim de 10 gigas por acá a ver si le alcanzan a ver ahí está tarjeta sim de 10 gigas para la banda mis chamacos y bueno cuáles son los requisitos pues ser suscriptor precisamente de megacable luego hay que activar el sim en www.mega45g.com que les dejaré el link en la descripción del vídeo y esto porque se lo están regalando como que uno cuando le regalan algo ya ya es uno tan desconfiado o lo han hecho tan desconfiado que si no a ver como que regalo se me hace que me estás cotorreando verdad que me quieres hacer alguna tranza pues no aquí nos explican perfectamente cómo va la cosa primero son tres puntos que vamos a ver uno activar el sim que es insertar el sim e ingresar a www.mega45g.com desde nuestro smartphone verdad y descargar la aplicación voz app de la play store para disfrutar de todos los beneficios de acuerdo entonces bueno eso es lo primero que tendríamos que hacer y bueno vamos a disfrutar sin compromisos este es el punto 2 dice disfruta sin compromisos del nuevo servicio móvil de megacable esta promoción no tiene letras chiquitas sólo por ser suscriptor de megacable te estamos regalando el servicio de 10 gigas sms y llamadas ilimitadas ajá al mes por tres meses es completamente gratis no hay compromiso de compra ni plazos forzosos tú decides y después de tres meses te gusta el servicio entonces sólo realiza una recarga dice nosotros te avisaremos cómo y por aquí vienen los teléfonos de megacable que por supuesto se los dejaré en la descripción del vídeo pero aquí están también a ver ahí mero verdad 96 90 1 2 3 4 en guadalajara y en el resto del país el 6 90 1 2 3 4 por acá están verdad a lo mejor por aquí se ven un poquito más claritos y si no les digo van a estar en la descripción del vídeo ustedes no se preocupen cualquier cosa que no lo vean que no lo sientan no bueno no que no lo vean porque claro que van a sentir cuando tengan 10 gigas de navegación 10 gigas para disfrutar eso es un smartphone eso es una chulada durante tres meses vean ustedes por si quieren transmitir como yo desde algún lugar verdad por si quieren ver mis vídeos pues también van a poder hacerlo así que está súper súper bien como lo como van a tener esto cómo van a tener esta promoción pues muy fácil se van a ir a la página también que yo dejaré en la descripción del vídeo y ahí les van a pedir por supuesto el requisito que sean suscriptores de megacable pero además sus datos generales porque este sim les va a llegar totalmente gratis hasta la puerta de su casa está una chulada verdad y bueno aquí en este sobre en este sobrecito que vemos por acá venía también pegado está al revés venía también pegado pues lo que es el sim verdad el propio sim venía por acá aquí yo ya lo despegue yo ya lo despegue ahí venía y bueno como viene pues viene en su clásica tarjetita de estas verdad en una tarjetita de estas y viene en los tres tamaños eso es bien bien importante a ver que no veo no veo ahí mi mano no vean que no me no me lavé las manos ni me corté las uñas pero aquí estoy y bueno ahí está por acá también lo pueden ver vienen en los tres tamaños es decir no hay ningún problema con el teléfono que ustedes estén utilizando que a eso va la segunda parte del vídeo pero bueno el caso es que aquí pueden utilizar el teléfono que ustedes gusten el teléfono más chicharrón que vean o el iphone más avanzado no hay ningún problema lo van a poder hacer bueno iphone no lo sé a lo mejor un teléfono muy avanzado si el iphone no estoy tan seguro porque si se fijan nos marcan que debe ser de la play store esto significa android no entonces no sería para iphone era un ejemplo que les quería dar es decir lo van a poder usar en el teléfono más chicharrón y en el teléfono más poderoso de android yo desconozco la verdad y eso lo vamos a investigar más adelante en los siguientes vídeos así que no se despeguen vamos a ver si se puede utilizar un iphone pero bueno de momento pues estaría para android de acuerdo ahí está entonces estos tres tamaños de sim verdad tamaños de sim el adaptador y el más pequeño que es el nano sim ajá entonces bueno ahí está esta promoción que esta es la primera parte del vídeo los invito a que visiten la página de mega cable yo dejaré el link directo para que ustedes puedan poner ahí su número de suscriptor y sus datos generales y les llegue directamente a su casa este sim bueno y vámonos con la segunda parte del vídeo la segunda parte del vídeo que se trata nada más ni nada menos que de esto ahora que aquí se ve un poquito más claro bueno discuten que por este lado tenga yo chachara y media pero bueno así pasa de verdad así sucede y aquí está este teléfono que es el mi hija él es la estrella del vídeo así que lo vamos a poner por acá voy a tapar mi carota para que ustedes puedan verlo bueno ahí está teléfono celular marca rt project modelo mig ahí está los amigos que me importaron verdad manufacturado en china no le tengan miedo al producto chino acuérdense de una cosa hay manufactura china buena mala regular y súper chafa hay de todo en la manufactura china y este es uno de los equipos que nuestros amigos ya han checado ya han visto han hecho muchos test para que esto esté funcionando al 100% así que no se preocupe no esta es una manufactura china pero de calidad recuerden que todos los equipos inclusive los de las grandes marcas bueno por acá nos está saludando al cariño que ya le dio gusto a estar viendo este celular y bueno acuérdense que por la manufactura china entonces es de diferentes calidades esta es de la mejor calidad lo han estado checando nuestros amigos de rt project verdad en este modelo de celular que es el mig de acuerdo bueno y ahí está tiene una batería de 3300 mini amperes verdad trae su adaptador para la entrada que es un pues el clásico adaptador para el tipo de corriente eléctrica que utilizamos aquí en méxico y bueno que contiene la caja que nos dice que contiene la caja un teléfono celular batería recargable de ion litio adaptador precisamente para que lo carguen un manos libres funda transparente y una mica de cristal templado preinstalada es decir tienen todo ya no tienen que ir hijo le voy a tener que ir por una mica y a ver si le queda no y a ver si y a ver si no es de plástico también bien chafa o a ver si no me sale carísima verdad luego ahí estamos pagando 25 dolarito lo que serían como 500 pesos mexicanos por por funda y otro y otro tanto igual por la mica de cristal templado es decir aquí se van a ahorrar una buena lana en ese tipo de accesorios de acuerdo bueno pueden consultar el manual de operación de este equipo en www.rtproject.com.mx que también dejaré en la descripción del vídeo no entonces bueno aquí está este bonito equipo que se ve bastante bien vamos a o voy a hablarles un poquito de lo que sería la presentación no que es es importante siempre la presentación ajá y lo digo yo que de pronto me he visto medio informal aquí para hacer los vídeos pero bueno la idea es que estemos como que entre cuates no y la idea en este celular es que ustedes vean la calidad de la melcocha como decía mi la calidad de este equipo no y bueno es que desde la caja no la presentan muy muy bien es bien en un color negro algo que como que nos rememora el espacio verdad como si como si estuviéramos viajando al espacio muy muy padre y bueno por supuesto viene una foto aquí del equipo vienen las características del mismo verdad vienen por aquí perdón nos señalan que tiene carga rápida 2 gigas de ram ajá pantalla 5.5 hd doble sim doble sim esto es algo interesante verdad por si ustedes quieren probar el servicio de mega pero a lo mejor ya tienen intel cell o ya tienen este movistar lo que tengan van a poder utilizarlo de acuerdo así que se vale ponerle los sims bueno android 7.0 nogat red 4g lte quad core o sea buen buen equipo y por aquí nos dice que trae gps bueno ya todo lo que ya vimos memoria 16 gigas expandible a 128 así que no se preocupen no les va a faltar espacio ustedes pueden expander la memoria de este equipo que es el equipo el equipo mig de nuestros amigos de rt project que aquí están viendo la presentación que les digo está chula de bonita se trata de cartón bastante resistente para que no tengan ustedes ninguna situación y bueno este equipo está orientado para lo que son flotillas para los amigos que manejen flotillas que tengan por ahí gente que esté trabajando con ellos y quieran por supuesto este pues no gastar en un equipo tan caro que a lo mejor resulte que por ahí se lo robaron se les perdió lo golpearon vayan ustedes a saber que tantas cosas suceden cuando uno está en una ruta verdad en una ruta de repartir cosas de visitar clientes etcétera etcétera de pronto hay muchas situaciones por ahí y en las que pues es doloroso que uno gaste a lo mejor 10 mil pesos en un súper celular y resulte que a la mera hora pues lo quebraron lo perdieron y demás situaciones no que bueno ya hemos hablado aquí en el canal cómo protegernos de todas esas situaciones pero pues nunca faltaban nunca sabe entonces aquí van a tener un equipo que va a estar digamos que a un precio justo a un precio barato bajar relativamente para todas las características que tiene el equipo y sin embargo pues van a tener todo lo que tiene un buen celular un celular de calidad lo van a tener aquí y sin embargo no van a echar la casa por la ventana no van a desfalcarse sino que van a tener pues un ahorro y van a tener un buen equipo entonces está pensado para la gente que quiera llevarse 5 10 20 los que ustedes quieran si gustan dejar aquí su comentario ustedes tienen flotillas ustedes tienen alguna alguna cuestión por ahí donde les interesa comprar 10 equipos para su gente bueno pues aquí está una excelente opción verdad bueno ok y una vez dicho esto ahora sí vamos al unboxing de este equipo después de haber visto el sim de mega recuérdense que esto venía en dos partes no y yo este equipo les quiero decir que no lo he utilizado antes no lo he utilizado antes y esto más que nada porque quería que ustedes lo vieran así tal cual lo lo van a lo van a tener la primera vez en sus manos no para que no haya nada previo todo limpiecito iniciemos de cero sale entonces bueno yo es primera vez también que lo veo y aquí en este caso vamos a abrirlo vamos a hacer el unboxing de este equipo de acuerdo bueno entonces aquí vemos primero que la caja es de una buena calidad es cartoncito pero del más del más duro color negro ya vimos que también el diseño está bastante bien muy espacial y bueno aquí está no ok y aquí está ya iniciamos propiamente el unboxing ajá ahí está ven ustedes este es el equipo este es el equipo que es digamos que pues la estrella de todo esto aquí está aquí vienen cuestiones como los números de email por aquí atrás ajá ok vienen ahí listos para que ustedes los tengan a la mano acuérdense que es importante tener los emails a la mano sobre todo por si ustedes pasa cualquier situación con su celular y digan bueno lo quiero desactivar quiero reportarlo etcétera etcétera siempre tengan a la mano los números email de sus equipos de acuerdo y aquí está entonces este es el equipo vean ustedes ahí lo tenemos el equipo mig en la parte posterior nos señala la marca y aquí está ok bueno vamos a ver primeramente cómo se siente la calidad yo la siento bastante bien se siente incluso como como si fuera metálico o de hecho debe ser metálico les digo que estoy por primera vez abriéndolo aquí con ustedes estoy en una primicia esta es una primicia para mis amigos de tips y trucos de juegos y neo geek y bueno si es metálico es metálico este aparato esto es una chulada no que significa que sea metálico pues que va a ser mucho más resistente va a ser mucho más resistente este equipo que estamos viendo por aquí le voy a poner un elefantito para que ustedes lo vean aquí está mi elefante también creo que no se los había presentado este elefantito para que ustedes pongan ahí su celular ahí está hola soy el elefante que tal y bueno entonces aquí lo voy a poner de acuerdo ahí está esto que es el equipo creo que no lo alcanzan a ver completo lo voy a alejar un poquito vamos a quitar esto para que lo aleje yo un poco y puedan para ustedes apreciar la de para acá para acá un poquito más ok vamos a ponerlo aquí está aquí me gustó donde quedó y bueno entonces quedamos que pues está excelentemente presentado este equipo es metálico esto si estamos hablando de flotillas estamos hablando precisamente de que queremos una resistencia en el equipo no porque estos amigos pues están cargando algunas cuestiones llegan con un cliente traen el portafolio ponen ahí el celular etcétera etcétera mil cosas imagínense un equipo de plástico de estos que cuestan siete mil ocho mil pesos no pues donde vamos a parar no entonces el equipo es metálico situación que yo felicito a lo que son nuestros amigos de rt porque realmente era el material que se necesitaba no no porque me porque sean mis cuates o algo así no es real es algo que ustedes mismos lo han visto entonces ya saben que aquí en tips y trucos de juegos decimos la neta lo que es y bueno entonces aquí vemos seguimos viendo también o juzgando no echándole echándole tijera a lo que es el empaque ven ustedes aquí viene el empaque viene muy bien esto es una especie como de pues que dijéramos como de foaming de hecho es foaming donde viene entonces lo protege súper bien la caja lo protege súper bien la caja no va a tener ninguna situación y por acá viene el cartoncito este donde venía precisamente el equipo y una especie de cuadro que lo que hace es guardar el cargador que ahorita lo vamos a ver de acuerdo ahí está entonces dejamos esta parte por acá y vamos a lo siguiente bueno antes de ir a lo siguiente importante no sé si lo alcancen a notar aquí pero ya trae la mica puesta ya trae una mica de cristal por aquí a una mica de cristal que no sé si se alcanza a notar a ver si de este lado le alcanzan a notar no se fijen en el reguero que tengo en mi casa en eso no se fijen fíjense en el celular ajá y bueno muy muy resistente metálico así que pues qué más queremos ya nada más un helado yo creo no de nuestra nieve de que la vamos a querer a la mejor de limón no pero la verdad es que está muy muy bien aquí nada más nos faltó la nieve para estar completos porque el equipo es metálico se ve muy resistente la presentación está de lujo etcétera etcétera no bueno ok seguimos viendo entonces lo que trae este paquetito ajá y aquí dentro de este paquetito vemos que trae pues una una mica trae una mica para que ustedes protejan su celular a ver aquí está aquí la están viendo esta es la mica es flexible por aquí le voy a le voy a mover ta 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 ahí está es totalmente flexible nada de estas micas de plástico que de todos modos se quiebran no o sea como para qué se van a quebrar también esta no esta es flexible es digamos que de silicón bueno así parece ajá de silicón ahí está ahí la están viendo vean ustedes bastante bien un detalle pero un detalle importante les voy a decir porque luego nos gastamos una lanita en ese tipo de cuestiones y sobre todo repito para la gente que ande trabajando que ande en flotilla con clientes y demás pues es importante que esté bien protegido su equipo no y bueno les decía yo que el equipo ya ya tiene una una mica bueno realmente no es una mica es la propia pantalla o sea la propia pantalla es bastante resistente inclusive yo creo yo pienso que a lo mejor no estaría ni siquiera una mica pero bueno los amigos de rt piensan en todo se ponen la del puebla bien bonito y que creen que aquí está otra mica más ajá bueno esta vino por aquí medio la veo un poquito rara déjenme ver creo que si viene un poquito quebrada bueno eso no hay problema ya saben que el suyo no va a venir quebrado obviamente pero ahí está esta es la mica que viene ahí de acuerdo esta es la mica que viene ahí que bueno este en este caso venía un poquito quebrada pero bueno ya saben que el suyo no va a venir así y si viniera así acudan a los amigos de rt ellos se las van a cambiar con todo gusto eso no hay no hay ningún problema aquí no estamos de cuenta chiles y viene otra nueva y no hay ningún problema sale ok bueno qué más qué más viene por aquí viene por aquí algo que sería pues qué será esto vamos a ver vamos a ver checan aquí está vean ustedes viene un 4g lte ok viene esto que es de flash móvil flash móvil ahí está estos amigos también son bien generosos y han dejado esto que es un sim así que tendríamos ya los dos sim tendríamos el de mega y tendríamos el de flash móvil porque aquí no se trata de que sean competencia se trata más bien de que ustedes tengan el beneficio verdad de que ustedes puedan usar uno u otro verdad a lo mejor dicen bueno voy a usar este pero pero pues si se me acaba el crédito ya no tengo varo pues le pongo el otro no o más bien ya tengo puesto el otro ni siquiera se lo tengo que poner verdad que bonito que padre pues ahí está dice dice por aquí inserta la sim en tu celular desbloqueado prende tu celular y espera hasta que reconozca la red llama al asterisco 555 y sigue los pasos para finalizar la activación para usar internet y datos configura tu apn dudas asterisco 555 gatos sin costos de flash móvil es que era flash no bueno ahí está flash móvil se pone la playera así de estas con una franja tremenda y nos da a este obsequio que eso está de lujo está muy bien bueno entonces ahí está viene por aquí con algunas otras cuestiones del mismo mismo este patrocinador verdad que muchas gracias que excelente que bueno que que se estén aplicando que la gente se esté aplicando porque pues la competencia está fuerte en esto de los celulares verdad y siempre se agradece el tener otras opciones a ver ahora y creo que no lo alcanzan a ver ahí por aquí será que lo vendo a ver creo que tiene que ser hasta por acá donde anda el celular lo voy a alejar un poquito aquí está para que puedan ver esto que es de flash móvil ahí está flash móvil y y bueno por acá pues estamos viendo lo que es un poquito de precisamente este celular es muy importante esto que están viendo aquí porque nos señala como la configuración apn ajá nos nos dice cómo nos podemos cambiar de compañía flash móvil verdad que esto yo no me lo esperaba la verdad y estaba empezando a hacer el vídeo y jamás pensé que los amigos de drt de este teléfono que es mi nos estuvieran regalando esto frecuentemente cuando vemos equipos de otras marcas digamos desbloqueadas muchas veces no nos dan sim o nos dan un sim con muy poco crédito verdad o sin crédito y tenemos que echarle una fichita ahí mismo de 20 pesos no entonces pues aquí ya viene esta cuestión eso está más que excelente una sorpresita que yo no me esperaba pero que les dejaré también en la descripción del vídeo para que ustedes sepan que aquí está flash móvil incluido en este equipo de acuerdo bueno ok seguimos entonces viendo más de este unboxing y por aquí a ver por aquí estamos viendo esto nos dice wipes dice wipes removes excess dirt bueno para qué es esto esto que viene aquí en inglés que me oí bien mister pancho bien pocho bien cholo verdad como como algunos políticos luego hablan inglés y bueno esto que son son toallitas para que ustedes limpien su celular yo sé que hay amigos que les gusta traer su celular impecable no es mi caso verdad pero a lo mejor a ustedes les gusta traer verdaderamente limpio su celular sobre todo porque van a visitar clientes y volvemos a lo mismo aquí esto está orientado a una flotilla a tener pues unos 5 celulares puede ser también la familia no a lo mejor la familia decimos oye pues está súper bien y si compramos 5 imagínate el ahorro no bueno pero qué es esto entonces son toallitas toallitas tanto de wet que sería húmedo y dry que sería seco verdad entonces tenemos las dos toallitas para limpiar nuestro celular fíjense ustedes por lo general y ustedes lo han visto no me dejarán mentir solamente nos dan y eso a veces una pequeña toallita para poderlo limpiar ajá pero solamente es una y les vale si es en seco o no por lo regular es en seco ajá aquí no aquí los amigos de rt dicen va de mi cuenta que tengan su celular de lujo que esté bien limpiecito y nos regalan estas dos toallitas estos dos wipes para que ustedes puedan limpiarlo y dejarlo de lujo y cuando vayan con el cliente cuando estén trabajando pues el cliente diga a caray este amigo sí que cuida su celular y está hermoso precioso rechinando de limpio su celular ahí está bueno ok entonces esto ya lo tenemos por aquí ahí está se alcanza a ver ustedes qué bonito y vámonos a lo siguiente que lo siguiente es el cargador algo muy importante algo que pues siempre 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 es interesante que es el propio propio cargador que bueno aquí lo que yo no veo es el cable pero bueno el suyo el que ustedes compren claro que va a traer cable aquí nosotros acuérdense que son equipos demo entonces por ahí hay algunos detallitos ya alguien más lo vio alguien por más por ahí qué bueno que salió esto para que decirle a los amigos mira cuando yo hice el vídeo no venía ese cable entonces no me la hagas de tos no se crean los amigos de rt se la llevan bastante bien y muchas gracias por dejarnos de mostrar y darle a la gente equipos que pues realmente van a van a servirles mucho les van a salir muy económicos y bueno aquí está entonces esto que es el cargador aquí está el cargador del modelo mi adaptador ajá entrada pues la normal la que necesitamos aquí en méxico y 1500 mini amperes eso dice aquí a 1500 mini amperes lo estoy viendo directo de esta parte ajá ahí está aquí no hay nada oculto ustedes ya lo saben en tips y trucos de juegos siempre ha sido así y en eo geek también lo va a ser verdad un canal que apenas empieza pero ustedes saben que les decimos la neta la verdad y ahí está este es el cargador le falta su cable pues es un cable usb mini usb entrada de mini usb y ese es el cargador de acuerdo bueno también trae su manos libres algo que les va a servir mucho no solamente para hablar si ustedes quieren como yo a veces grabar un videito por ahí desde su móvil pues aquí está van a tener este cable que por cierto la parte del final como detalle también es de silicón esto para que no nos llegue a lastimar los oídos cuando no son de silicón híjole de pronto si grabamos unos 10 20 minutos o los o los más jóvenes que estén oyendo su música de producto hay dicen híjole los oídos ya me lastiman porque está muy duro no y sin embargo aquí es totalmente suave es de silicón ese es el material que se maneja en estos audífonos así que más que bien verdad muy cómodos bueno ahí están entonces estos audífonos también los vamos a dejar por aquí para que los tengan por ahí presentes ok y vámonos al final de este unboxing verdad de este unboxing que es nada menos ni nada más que el manual de usuario del alter mig ajá y nos señala bueno nos dice acerca del teléfono claro instalación de la tarjeta sim y batería pantalla principal realizar una llamada notificaciones mensajes cámara wifi música y vídeo a caray por aquí se cayó algo jajaja bueno vamos a ver qué es qué es lo que es nuevo que se cayó claro por supuesto se trata ni nada más ni nada menos que del dispositivo para que podamos sacar el sim aquí está ajá véanlo ahí lo tenemos bueno este lo vamos a dejar aquí porque es clásico que se pierda de acuerdo y bueno aquí está este manualito para que ustedes se den cuenta y conozcan su teléfono celular a fondo la verdad que está muy muy fácil viene con con fotos para que ustedes no se pierdan entre las diversas opciones que tiene su equipo ajá por ahí inclusive tiene algunas aplicaciones que no van a ver en otros equipos de vídeo de música de fotos ajá así que viene bastante completo yo le voy a sacar una foto y se las dejaré en la descripción del vídeo para los amigos que ya tengan el equipo y que digan híjole que crees mi rubens que crees compadre de tips y trucos de juegos que se me perdió el manual no te preocupes aquí lo vamos a tener para que ustedes lo puedan descargar lo puedan ver y si quieren si lo necesitan lo impriman acuérdense que antes de imprimir tenemos que pensar que aún no porque bueno hay que estar con la ecología y este por los amigos de mí que también han pensado en ello y han hecho un manual corto que trae lo básico que trae lo que lo que tiene que traer sin que sea tanto papel sin que sea tanta tanto rollo no que luego de pronto vemos un manual ahí grueso y decimos híjole que flojera me lo voy a tener que echar todo si de por sí no leemos los manuales imagínense si están gruesos menos entonces aquí está este es el manual simple sencillo y al punto no parece que lo hicieron los de tips y trucos de juegos porque está chulo de bonito y muy sencillo y bueno amigos pues esto sería todo en cuanto al unboxing de este equipo que yo estaré viéndolo con mucha más calma con mucha más calma lo vamos a ver le voy a poner los sims verdad para que podamos verlo en acción lo vamos a ver en acción así que no se vayan suscríbanse dejen su like dejen sus comentarios si ustedes tienen por ahí una flotilla esto va a estar también el mercado libre por ahí el mercado libre va a estar este vídeo para que ustedes puedan también si gustan darse una vuelta por allá con fotos con muchas otras cosas con mucha más información de estos equipos de estos equipos que repito son los equipos de alter rt en este caso la marca rt project y el modelo mig modelo mig entonces bueno pues yo me despido no sin antes recordarles que soy su amigo el rubens y estoy en twitter como arroba mercurinette acuérdense también del grupo el grupo es tips y trucos de juegos por aquí están viendo otro grupo en ese grupo también estoy el grupo de fifa 19 que lo están viendo en pantalla y bueno pues esto sería todo me despido pero ustedes ya se lo saben dejen su like